Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlo en este programa Horizontes y fíjese usted que nosotros nos dimos la tarea de ir a visitar un evento en un lugar, la verdad, formidable, pero ahí sobre todo platicamos con varias mujeres. Es un evento para emprendedores de mujeres de Ciudad Juárez, comandadas todas por Jacel Núñez. Aquí se lo presentamos, con esto comenzamos y síganos porque se la va a pasar bastante bien. Este programa es presentado por DENAC. Platicamos con la coordinadora Jacel Núñez. Ella nos comenta el objetivo de reunir a estas mujeres emprendedoras, de reunir a estas mujeres que son de negocios y que van emprendiendo un camino para el futuro en Ciudad Juárez. ¿Qué le parece si vamos con ella? Y regresamos. El propósito inicial fue que yo publiqué en mi Facebook personal de que estaría padre juntar a mujeres emprendedoras para compartir ideas, sobre todo para conocernos y conectar. Sí, como que nomás eso y yo no me esperaba como que una respuesta, como que hasta dije, ay, a ver si no me veo toda lucer, si nadie me contesta. Y pasó todo lo contrario, hubo demasiado interés. Ahorita somos 34, se llenó el lugar, o sea, yo pensaba unas 10, que iban a ser unas 10, se llenó el lugar y todavía muchas chicas se quedaron afuera. Entonces, pues estamos haciendo dinámicas de networking, un poco de plática, digamos, de inspiración, un poco para crear conciencia, ¿no? O sea, como mujeres emprendedoras. Entonces, se está haciendo una sinergia muy, muy bonita para ayudarnos entre todas a crecer y a inspirarnos. Entonces, de eso se trata de conectar y de ayudarnos. Muy bien, muchas mujeres y también muchos negocios. ¿Qué clase de negocios son los que has traído a la mesa? Hay de todo, hay negocios de belleza, hay de decoración de interiores, hay de seguros, hay hasta de tiendas para adultos, hay de organización de eventos, hay de seguros, ya dije, hay de todo, o sea, hay de diferentes rubros. ¿Tú qué piensas que la mujer juarense tenga la empuja para sacar adelante estos negocios? ¿Cómo, cómo? Los negocios están dirigidos por una mujer. ¿Cómo ves tú? ¿Qué opinas tú del empujo que tienen las mujeres hoy en día? Bueno, tenemos mucho talento, mucha creatividad. Sin embargo, algo que les comentaba y ahorita es que a veces nos falta ese creérnosla. A veces nos hacemos chiquitas, hasta nuestra forma de presentarnos, inclusive hicimos una dinámica que se llama modestia aparte. O sea, que te tenías que presentar, pero sin hacerte chiquita, sin decir de que yo tengo un negocio, estoy en mi casa. O sea, cosas que te hicieran más para abajo. O sea, se trató de precisamente hacer conciencia de eso porque cuando tú hablas mejor de ti, mejor de tu emprendimiento, también empiezas a actuar de esa manera. O sea, empiezas a tratar tu emprendimiento como una empresa, forma una empresa grande con lo que tú estás aspirando. Entonces, todo empieza desde la forma en que tú te visualizas a ti, cómo visualizas también a tu negocio. Entonces, eso también es lo que estamos tratando de fomentar aquí. ¿Tú como emprendedora, como empresaria, ya de cuántos años llevas en esto? Llevo desde los 11 años, desde que inicié mi primer negocio y con los cursos, 2021, tres años. Tres años. Sigue el negocio en parte tuyo, pero ¿cuál es lo que me ha gustado? Porque sabemos que tenías un negocio como tipo restaurante, como cheques. Sí. Sí, tenía un negocio en Malteadas que duró 10 años y ahorita pues me dedico a esta parte de capacitación y de mentoría, que la verdad es que es lo que más me ha llenado, lo que más me ha gustado. Es como yo digo, encontré mi propósito. Porque para mí, el regalo más bonito es que alguien me diga gracias, gracias a haber tomado tu curso, cambió mi vida. Ya sé. ¿Cómo acercar? Tú que ya tienes la experiencia de ya una carrera de 10 años, por ejemplo, ¿cómo acercar a esas mujeres y contagiar para que las mujeres también eleven su autoestima para su negocio? Bueno, yo empezaría por la invitación a invertir en uno mismo y ni siquiera como que, ay, tengas que entrar a un curso, así, o sea, hacer cosas como cambiarlo a música que escuchas por podcast, o sea, empezar a invertir en ti, en tu desarrollo. Puedes empezar a invertir en videos de YouTube, o sea, no tienes que invertir precisamente dinero, invertir en eventos como este donde vas a conocer a otras personas. Bien dicen que si eres el más inteligente de la mesa, estás en la mesa equivocada. Entonces, empezar a retarte de esta forma y que empieces también a cambiar tu narrativa. O sea, porque muchas veces, y esto se dice mucho, que muchas veces como mujeres nos echamos mucho entre nosotros. No me ha tocado tanto, la verdad es que he estado felizmente rodeada de mujeres que me inspiran y que me impulsan a crecer, pero como que cambia esta narrativa. Es que como de, ay, es que como ella tiene esto, por eso le está yendo bien. O sea, desde que empiezas ahí con eso, o sea, estás en una energía de escasez, de una energía negativa. Entonces, desde cambiar tus palabras, desde ser consciente de esto, empezar a conocerte mejor, en qué es lo que tienes que aprender para lograr tus objetivos. Hay un camino por recorrer, pero una vez que lo empiezas ya no hay vuelta atrás. ¿Has estudiado para esto? Bastante, mucho. He invertido miles y miles de dólares en capacitarme. Sí, sí, o sea, yo una vez que empecé a aprender a invertir en cursos, ya no hubo vuelta atrás para mí, o sea, porque ya hasta para mí es cada vez que le invierto, tengo que recuperarlo sí o sí. Más la idea, ¿verdad?, de avanzar, de avanzar. Sí, exacto. ¿Crees tú de poder llegar a ser una mujer modelo como las que siempre vemos, como esta señora Vargas, o así, ¿verdad?, de esas mujeres que yo te veo a lo largo de los años ser así, con eso tú llegarás a ser muy fácil? Sí, creo que ese es mi propósito, mover, movilizar, incomodar en su beneficio, siempre les digo a mis alumnos. Yo estoy aquí para incomodarlos, pero en su propio beneficio. Exactamente. ¿Y es difícil encontrar a todas estas mujeres de Juárez y que crean en este proyecto, que crean en ti? Sí, fue muy fácil, te digo que hasta hubo chicas que se quedaban afuera. O sea, yo no me esperaba para nada esta respuesta, esto que tú estás viendo a mí me tiene muy sorprendida. Qué bueno, entonces yo creo que Juárez necesita, ¿verdad?, el apoyo de todas. Exacto, como que hubo mucha hambre de reunirse con otras mujeres que también inspiren, que también le puedan aportar valor, por favor, entonces por eso fue fácil. Muy bien. Un último consejo o algo que quisieras agregar, de verte realizada con este evento, ¿va a permanecer por varios meses o nada más finalizarlo una vez? No, yo creo que sí lo vamos a seguir haciendo porque pues hubo muchas chicas que se quedaron afuera, entonces están de que yo estoy lista para la siguiente, entonces yo creo que ya tomó su curso, eso ya es una energía que ya agarró su propio, ya nació, ya, yo como que soy el canal por el que tenía que materializarse y a fin de cuentas somos eso, somos canales para ayudar a otras personas. Muy bien, ¿qué le dirías a las mujeres que todavía están en su casa y que quieran estar aquí contigo? Ah, pues que se apunten rápidamente para el siguiente. Andale, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. No, gracias a ti. No, gracias a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la verdad pues estuvimos atentas a todas las pláticas porque hacen un verdadero red de comunicación, brillan unas a otras y como quien dicen aquí en este brunch es ayudar a las mujeres a brillar en común y ayudarnos todas para entender un mejor camino. Con esto también platicamos con Verónica Suárez, ella nos comenta acerca de su empresa y en lo que ella viene trabajando durante ya varios años, una mujer exitosa también. Por supuesto, aquí se la presento. Mi nombre es Verónica Suárez, soy licenciada en contaduría y estoy como afiliadora en Juárez Mujeres Empresarial. Y aparte, bueno, pues estoy en la parte de consultora de belleza de Jafra y líder de mi multinivel. En el multinivel empecé pues por ser mamá. Entonces mi otro proyecto y decidí buscar algo que me dejara el tiempo, coordinarme y poder buscar mi misión de vida a través de algo que me genere dinero para mi familia, pero también esa satisfacción y esa parte de que... Sí, eso es lo maravilloso porque va uno transformando su vida e inspirando a otras mujeres a que también lo logren. Mujeres igual profesionistas como yo y mujeres que no veían otra oportunidad como maquiladora, que estamos en una ciudad fuerte maquiladora para poder tener su economía. Estás hablando de un multinivel, pero explícame realmente qué es. Jafra es, bueno, todo mundo conocemos Jafra, tiene más de 60 años en el mercado, creado por Frankie Yandey, pero su programa es tan rico que es crear mi red de negocios, invitando a más mujeres a tener su membresía de autoconsumo o a tener su membresía para hacer negocio. Y entonces Jafra genera una mediación para estarnos pagando por inspirar a otras mujeres a consumir el producto, a tener su piel saludable, la de su familia y pues a generar esta red de mercadeo. Sí, me imagino yo, bueno, cualquiera que veamos, vemos de acá, decimos, ah, es una venta de productos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vas ganando otras cosas, como señal, o sea, ¿qué vas ganando? Bueno, liderazgo, control mental, creerla, creer el sueño ese grande que nos platican, el pastel grande que es Jafra. Si lo creemos, lo podemos lograr. Controlar nuestros pensamientos, ser más madura emocionalmente y buscar esa plenitud de lo que cada mujer esté buscando, cada hombre, porque ya está abierto también a los caballeros que quieren hacer el multinivel. Entonces, es sembrar esa semillita de lo que ya es mi misión de vida a través de este programa de Jafra. ¿Qué, este, qué tú has logrado, Marta? ¿Qué premios has tenido que Jafra te haya emocionado? Algo increíble que cuando yo inicié en Jafra me fui con todo, decir sí o no y quiero saber si es redituable, si es para mí. Y me fui con todo, los primeros meses estuve ganando de 30 mil a 40 mil pesos, entonces puedo con certeza decir, sí puedes cambiar tu economía, la de tu familia. Me he ganado viajes, estoy ahorita calificando mi carro, entonces mi meta todavía está así, grande, quiero viajes internacionales, quiero algún día estar jubilada por Jafra, quiero heredar mi negocio, que también se puede con Jafra, o sea, pareciera que Jafra es mi capital, mi dinero, y me pone todo este programa, todo eso, ese es mi sueño continuación. Oye, qué bien. ¿Cómo ves tú actualmente este networking que acabas tú de empezar con otras 30 personas, que se haga aquí en Juárez y que actualmente se solide, se solide? Es excelente porque conectar con otras mujeres que estamos desarrollando lo mismo, cada una en su don, en su negocio, con su manera de ser, con sus características, pero conectar con esta energía femenina de estamos buscando ser mejores cada día, y estar mejor cada día y conectar con más mujeres para hacer este networking, es una energía increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Expo Logística presenta... Expo Logística, una exposición de servicios logísticos en la frontera. Un evento a nivel nacional donde se van a reunir los días 24 y 25 de abril de 2024 en el Centro de Comisiones Inyectronic, todos los expertos en el sector logístico, aduanal y de transporte para presentar sus productos y servicios tales como logística nacional e internacional, almacenamiento y distribución, movimiento y control de materiales, consultoría, embalaje y acondicionamiento de carga, comercio exterior y aduanas, entre otros. Expo Logística será el punto de reunión idóneo para conectar con clientes potenciales dispuestos a mejorar sus procesos logísticos. Participa como expositor y potencializa tu marca aumentando tus oportunidades de venta, fortalece también tu relación con clientes potenciales y mejora tus relaciones de negocios. Todo esto en un solo lugar. Adquiere tu módulo y participa. Expo Logística presentó... ¡Gracias! 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 Expo MRO, 13a edición, le da la más cordial bienvenida a Industrias Montilla, sistemas de almacenaje, fabricantes con más de 50 años de experiencia en la industria, líderes en la fabricación de racks metálicos y lacquers metálicos para todo tipo de industria, con necesidades de logística de almacén, para tiendas comerciales, con manejo de inventarios en almacén y ahora trabajamos también con la minería, se fabrica en contrapedido de acuerdo a las necesidades de cada cliente, estantería metálica pesada que aumenta la capacidad de carga, lacquers metálicos fabricados en lámina de acero con la más alta calidad en los productos con lo que se garantiza su durabilidad. Es fascinante conocer el mundo de estas mujeres que no se queden atrás y que van emprendiendo un camino y la apertura para que el economía de Ciudad Juárez pues crezca. Todas trabajamos, todas somos emprendedoras y platicamos con una de ellas, Jaz Medrano. Ella nos comenta acerca del trabajo enorme que ha tenido y porque ella es ganadora de varios premios internacionales y que le han dado cabida a que ella sea la principal agencia de seguros a nivel nacional y que está aquí en Ciudad Juárez. Vamos conmigo. Claro que sí, yo soy Jaz Medrano, asesor de seguros. Ah, muy bien. Oye, me estabas platicando que dentro de los seguros hay muchísimas ramas. ¿Qué es lo que ustedes hacen en la empresa donde ustedes hacen? Bueno, yo tengo una empresa que se llama como mi nombre, que es Jaz Medrano. Sin embargo, trabajo para ciertas aseguradoras. Yo trabajo principalmente para Seguros Monterrey, que maneja seguros personales. Entonces, dentro de la rama de los seguros personales, lo que yo manejo principalmente son gastos médicos mayores, planes, ahorro para el retiro y ahorro para la educación universitaria de los hijos. Oye, es súper interesante todas las ramas. Sobre todo porque gastos médicos, el mundo no sabe lo que le puede pasar nada y listo, ya lo tenemos ahí a la mano. Correcto. Es decir, sabemos cómo es y, bueno, muchas veces lo hemos tenido y muchas veces lo hemos tenido. Estos planes están increíbles porque realmente los planes educativos es un plan de puro amor, puro amor para nuestros hijos. Los planes educativos te permiten de que ahora sí, desde el nacimiento de tu hijo, tú puedas ahorrar para ese momento que sin duda alguna va a llegar, que son los 18 años de tu hijo, que es cuando va a la universidad. Entonces, imagínate qué padre que tú te prepares desde que él nazca para que cuando llegue a los 18 tengamos esa cantidad de dinero para que él estudie lo que él quiera y no lo que a ti te alcance. Y así exactamente. ¿Y aquí en México solamente? Pues realmente el plan no está ligado a ninguna universidad. Tú ahorras para ese momento. Entonces, realmente mucha gente me pregunta, ¿qué tal si mi hijo no quiere estudiar? Bueno, el dinero se te entrega a ti, papá, ¿sale? No está ligado a ninguna universidad. Entonces, eso está increíble porque realmente es un ahorro. Y además del ahorro, que tú vas a recibir el dinero, tu papá, para poder administrarlo para la universidad de tu hijo, tienes protección. ¿Protección en qué? Por si llegas a faltar o por si llegas a tener alguna invalidez total y permanente. Hay una frase bien bonita en los seguros y sobre todo en este plan, que es el ahorro para la educación, que dice, si te falto, ojalá que nada más me extrañes, pero no me necesites. Entonces, eso es lo más importante con estos planes. ¿Qué tan necesario, verdad? Exacto. ¿Tú tienes familia? Sí, claro. Tengo un niño de 10 años. Entonces, ya con esto, ¿te imaginas que tú puedes estar en diciembre para tu niño? Sí, es increíble. Yo, ay, perdóname. Ay, es que yo me apasiono tanto con este tema, pero yo conozco los seguros cuando mi hijo tiene 4 años. Y hasta ese momento empecé a ahorrar precisamente para ese plan, pero yo me pongo a pensar, a mí nunca me llegó un asesor cuando Tadeo estaba chiquito para decirme, oye, tengo esta herramienta para tu hijo, ¿no? Entonces, realmente, eso es lo que a mí me gustaría muchísimo poder gritar, ¿no? A los papis, protejan a sus hijos, realmente. Desde que nacen, se puede adquirir este tipo de planes. ¿Cómo mereces los seguros para el retiro? Claro. Ahorita, esa parte es importantísima. Lamentablemente, ya no es como antes, ¿no? Como nuestros padres se pensionaban, donde se iban con el 100% de su sueldo y podían tener una vejez tranquila. Lamentablemente, ya no es así. Entonces, los únicos responsables de nuestra vejez debemos de ser nosotros. Y entre más pronto empecemos a planearlo, porque la mayoría, no, culturalmente, en México los seguros, sobre todo de ahorro para el retiro, ahí vamos, ahí vamos, pero todavía vamos batallando. ¿Por qué? Porque se te hace tan largo el tiempo que falta para poderte retirar, pero realmente el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, el mejor momento para prepararte para tu vejez es cuando estás joven, cuando estás en tu mejor capacidad económica. Y realmente, yo lo que ahora sí hago, tanto, digamos, como esta énfasis, ¿no? De ojalá que nosotros nos podamos procurar el retiro y que no se lo enjaretemos a alguien más, y mucho menos a nuestros hijos. Entonces, prepárate con tiempo para ese momento, que sin duda alguna va a llegar. No va a llegar siempre. Exacto. A ver, ahora, tú estás ahorita en un evento de New Yorker. Sí. ¿Cómo ves tú el alcance que tiene aquí en Juárez? Entonces, no te ves, emprendedoras pequeñas o guardias, que estén ligadas a, según todo, a una comunidad de ayuda. Es increíble. Yo creo que este tipo de eventos es lo que nos hace crecer, sobre todo como mujeres. Y esto está bien padre, porque nosotras nos unimos para ayudarnos las unas a las otras. Yo ahorita les decía a las chicas, si entre nosotras que estamos en el evento, que ahorita somos aproximadamente como 35, nos recomendamos entre nosotras mismas, imagínate el impacto que tuviéramos cada uno en nuestros negocios. Entonces, esta es una ventana, un portal para poder seguir creciendo cada quien en su changarro, ¿no? En lo que nosotros hacemos. Entonces, es increíble tener estas oportunidades de poder convivir con más emprendedoras y, sobre todo, también de aprender de cada una de ellas. Así es. ¿Tú trabajas a nivel nacional? Correcto, a nivel nacional. Me platicaba, Jacely, hace falta que cuando nos hacemos chiquitas ante lo que somos, ¿verdad? Platicame de ese punto tuyo. Bueno, yo le comentaba a Jacely, a las chicas, que a nivel nacional, tu servidora, soy la número uno en el ramo de gastos médicos mayores. En toda la República Mexicana no hay nadie que venda más que yo. Y eso es un orgullo increíble porque a veces es bien difícil de creer que en Ciudad Juárez, en serio, está la que más vende, pero Ciudad Juárez, ¿cuántos habitantes tiene? 1.4 millones, pero no es donde matan, pero no es donde... Entonces, es bien difícil de creer, pero los límites los haces tú misma. Y aquí viene una frase bien increíble que yo acabo de oír hace algunos días, que decía que por qué pones el cielo como tu límite si en la luna ya hay pasos de hombres, ¿no? Entonces, realmente, uno crece hasta donde tú quieras, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo te sientes tú de ser la luna? Bueno, me siento realmente como punta de lanza. A mí me encanta esta parte. Y viene eso que me mencionabas hace unos segundos de no hacernos chiquitas. A veces, por no querer, como... Ay, van a decir que soy una presumida, van a... No, hombre, yo me siento increíble porque no lo hago como presunción, lo hago como inspiración. Y si yo puedo, todo el mundo puede. ¿Por qué? Porque no soy maga, no soy bruja, no, no, nada. Soy una mujer tan normal, común y corriente como cualquiera. Y lo pude lograr. Entonces, realmente, cada quien en su propio giro y en su propia... Pues ahora sí que enfoque, cada quien puede lograr cosas maravillosas. ¿Qué último consejo para las mujeres que empiezan tu negocio? Pues ahora sí que haz lo que amas y apasionas. Si tú lo haces de corazón y en pro de ayudarte a ti, a tu familia y a las demás personas, no hay falla. O sea, es la receta perfecta para el éxito. Hacerlo de corazón. La verdad, nos la pasamos excelente. Conocimos a otra industria, a otro sector industrial que tiene Ciudad Juárez y, por supuesto, que es hecho por mujeres. Bueno, pues hasta aquí nosotros le ofrecemos este programa Horizontes. Usted sabe que está en nuestras plataformas para que usted pueda realmente darle like, suscribirse en la campanita de Horizontes. Y por qué no, en YouTube, claro está, en YouTube. Y por qué no, pues seguirnos, seguir estos programas porque se le va a pasar bastante bien con los contenidos que nosotros le ofrecemos. Esto es Horizontes y ¿sabe usted por qué? Porque Horizontes es parte de nuestro entorno. Este programa fue presentado por The Knack.